Bienvenidos a un nuevo video del canal, los que no me conozcan yo soy Gujo. El día de hoy como pueden ver haremos un mega unboxing de unos señores figurones. No se lo pueden perder, así que pónganse cómodos con su bebida refrescante favorita que vamos a empezar. Ah, pero no sin antes agradecerles por su apoyo, porque sin ustedes esto no sería posible. No olviden darle amor con un like y compartir este video. Ahora sí, comencemos que estoy muy emocionado por hacer este mega unboxing. Empecemos con la primera figura. Tengo una vaga noción de lo que hay en cada paquete, pero muy vaga. La verdad es que no sé exactamente qué es lo que viene adentro de cada uno. Así que vamos a abrirlo juntos. Este paquete nos trae a Deadpool, la increíble figura de Deadpool. Déjenme decirle que sus películas me encantan. Además el actor siempre ha sido de mis favoritos, Ryan Reynolds. Tenía que tener esta figura. Es de la marca S.H. Figuarts. Ya saben que nunca nos defraudan. Estos japonesitos tienen muy buen gusto. Así que esperemos que esta figura esté al nivel. Estoy emocionado. Esta figura trae el sello de garantía. De Tamashii Nations. Marvel. La verdad es que esta figura la estaba esperando con muchas ansias. Estoy emocionado por abrirla. Esperemos que hagamos el unboxing muy rápido de esta figura. Vamos con la siguiente. Esperando la siguiente. Ay, otro poquito la cacho, amigos. Veamos qué es. Veamos qué es. Como les repito, estas figuras, yo las pedí obviamente, me las mandaron. Pero no estoy, o sea, no tengo idea que vienen cada una. Ya no me acuerdo cómo fueron llegando. Entonces estoy igual de emocionado como ustedes para ver qué es cada una. Vamos a abrirla. Tenemos aquí al Dr. Malcom, Ian Malcom. El Dr. Ian Malcom de Hammond Collection. Esta figura no la tenía en mi colección de Mattel. La verdad es que tenía que tener al Dr. Ian Malcom. Ya tenía a Alan Grant. Tengo a Owen. Pero me hacía falta el señor matemático. Está padre. Pronto haremos, recuerden, el unboxing de cada uno. Vamos con la siguiente. Casi muero. Vamos a abrirla. Este paquete contiene a... ...figura de Marvel Legends. Tenemos... ...en que en paz descanse... ...a nuestro queridísimo... ...Black Panther. ¡Ay! Estas burbujas me encantan. Tenemos a Black Panther de Marvel Legends. Nuestro queridísimo cachala, Pantera Negra. Tenía que formar parte de la colección. Y aquí lo tienen. Vamos con la siguiente. Tenemos... Creo que aquí necesitamos la navaja. Vamos a abrirlo. Y es... ...estas increíbles cajitas. ¿Qué? ¿Qué será? Perdón, amigos. La verdad es que esta cajita no sabía muy bien qué era. Como les repito, no me acuerdo muy bien. Pero aquí viene, dice que es la Isla Sorna Velociraptor Encounter Pack. Ok. Aquí viene Velociraptor hembra con Alan Grant y la mochila de... Se me olvidó el nombre de su compañero. El que trae la mochila con los huevos de los Velociraptors. Esa figura no viene. Solo viene Alan Grant y el Velociraptor. Y los huevecillos con la mochila. Eso es lo que viene aquí. Ya lo estaremos revisando muy pronto. Vamos con la siguiente. El siguiente paquete. Veamos qué es. Vamos a abrirlo. Es la doctora Ellie Sadler. De la primera película de Jurassic Park. Recuerden que estamos cumpliendo 30 años de la primera película de Jurassic Park. Están sacando figuras de la primera película. Es la doctora Ellie. Obviamente Hammond Collection. Aquí viene la descripción. La escena con el Triceraptops. Y trae sus manitas de popó que pronto estaremos revisando. Vamos con la siguiente figura amigos. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla. y tenemos a Thor de SH Figuarts. Tenemos a Thor de SH Figuarts a Chris Hemsworth. Tenemos el logo de Autenticidad, Tamachi Nations. Y es Thor de los Vengadores. Ya estaremos viendo la reseña de esta figura. Aquí tenemos la siguiente. Vamos a abrirla. Y tenemos The Hammond Collection. Tenemos The Hammond Collection al, es tan difícil el nombre, Coritosaurus. Es de la nueva oleada, del 30 aniversario de Jurassic Park. Tenemos a este dinosaurio que salió en la película de Jurassic Park 3. Ya lo estaremos revisando. Igual no se pueden perder el siguiente video. Vamos con la siguiente caja. La siguiente caja. Vamos a ver qué es. Es de Mercado Libre. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Ahora sí rompí algo. La siguiente caja tenemos de la marca NECA, Aguismo, de los Gremlins. Bueno, pues vamos con la siguiente caja. En el siguiente paquete tenemos... Figura de Hammond Collection. Es el Velociraptor de Hammond Collection de la película 3. El Velociraptor macho. El mismo que pone a buscar los huevecillos con la Velociraptor blanca. Ya la estaremos haciendo reseña más adelante en otro video. Esta figura viene en la oleada de Jurassic Park 30 aniversario. Y noto algo muy malo. Parece ser que el repartidor se sentó en mi caja. Porque viene bien apachurrada. Eso es malo porque yo colecciono las cajas de Hammond Collection. Las guardo. La voy a tener que guardar así, apachurradita. Vamos con el siguiente paquete. Casi muero. Este estaba grande. Vamos a abrirlo. Tenemos aquí... Paquete triple. De McFarlane Toys. Tenemos... Estas tres figuras. Estas dos, déjenme decirles que las estaba esperando. Porque son de la nueva oleada del Dark Knight Trilogy. Del Batman de Christian Bale. La trilogía del mejor Batman que ha existido hasta ahorita. Tenemos al Batman, obviamente, de Christian Bale. Tenemos al Guazón de Joker. Head Layer. Y en esta oleada tenemos también a dos caras y al espantapájaros. Reuniendo a las cuatro figuras de la oleada formas a Bane. Entonces, obviamente, tenemos que tener las cuatro figuras para formar la oleada completa. Ya estaremos revisando cada una de estas figuras en los siguientes videos. No se lo pueden perder. Y en esta misma caja tenemos al Batman de Flash, que es Michael Keaton. En la versión de Flash, en la última película que salió, tenemos al buen Michael Keaton aquí. Igual de McFarlane Toys. Vamos con la siguiente caja. Vamos a ver qué viene aquí. Vamos a abrirla. Tenemos otra figura de Hammond Collection. Esta figura es de la nueva oleada de Hammond Collection. Tenemos al Irritator. Y la novedad de estas figuras que acaba de sacar Mattel es que estas figuras no salieron en ninguna película. Este dinosaurio, el Irritator, no ha salido en ninguna película de Jurassic Park ni Jurassic World. Es un nuevo dinosaurio que ellos quisieron sacar, que quisieron representar en figura de Hammond Collection. Y así estarán sacando más figuras como esta. Ya veremos qué tal está. Parece un mini Spinosaurus. Vamos con el siguiente paquete. Estoy listo para el siguiente paquete. Ya casi acabamos, amigos. Ay, casi muero. Vamos a abrirlo. Tenemos dificultades técnicas. Vamos con el siguiente paquete. 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 esta figura es de McFarlane Toys igual del DC Multiverse y está increíble vean el tamaño de esta caja y de esta figura no se veía tan grande en las imágenes ya lo estaremos revisando amigos siguiente paquete tenemos este señor figurón del Capitán América de SH Figuarts con el logo de autenticidad es el Chris Evans de Capitán América igual Avengers Edition esta figura no puede faltar en la colección para completar a los Avengers ya lo estaremos revisando más adelante esta figura está hecha por manos japonesas de muy alta calidad ya veremos si es cierto The Game Planet con un super descuento encontré esta pizza de la marca BST encontré esta increíble caja de pizzas quien ordenó una pizza con las tortugas ninja vean que increíble retros en blanco y negro solo con detalles en rojo están increíbles a muy buen descuento en la tienda de Game Planet ya la estaremos revisando más adelante amigos no se la pueden perder de igual manera con muy buen descuento encontré a este muchachito guismo de la marca NECA canta y se mueve ya lo estaremos revisando en los siguientes videos amigos y también encontré la novedad de estos Funko Pops miniaturas les llaman Bitey Pop acaban de salir yo no los había visto me dijeron que acaban de salir esta edición de Funko Pops y vean toda la oleada todos los personajes de Star Wars que vienen están increíbles vean el tamaño de estos Funko Pops con todo y su cajita están padrísimos ya los estaremos revisando también más adelante aquí tenemos los mini dinosaurios de Jurassic World Dominion aquí vienen los que vieron los videos anteriores vieron que hice el unboxing de un diorama de Jurassic Park las puertitas con los carritos y ese diorama queda perfecto según yo con este T-Rex y este Giganotosaurus ya veremos si es cierto lo estaremos probando y veamos si la escala es perfecta con los carritos de Yada Nanos ya lo estaremos revisando amigos estamos a nada de acabar amigos no se vayan ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? SH Figuarts igualmente el Mark 6 de Iron Man con el Battle Damage igual hecha por manos japonesas esta figura de alta calidad y con muchos accesorios ya veremos qué tal está amigos no se lo pueden perder ese video próximamente vamos con estamos a dos cajas tenemos tenemos esta cajota que vino de servicio postal vamos a ver qué es liberando a la bestia alcanzamos a ver una colita y es nada menos que el la Tyrannosaurus Rex roja haciendo homenaje a la figura de Kenner de 1993 de hace mucho tiempo Jurassic Park recuerden que cumple 30 años aniversario y está sacando figuras como esta de la primer película y esta es en homenaje a esa figura ya la estaremos revisando a detalle está increíble penúltima caja la tengo vamos a abrirla qué será qué será la oleada que faltaba de la oleada que faltaba de la trilogía de Batman de Dark Knight faltaba espantapájaros y dos caras con estos dos se completa la oleada ya vamos a estar checando cada uno en un video y poder armar a Bane última caja pero no la menos importante y es nada menos que el batimóvil de uy alguien rayó la caja ya estaremos regañando a Pinky y a Bonnie por esto porque quería guardar la caja bueno volviendo al tema el batimóvil de McFarlane Toys no podía faltar en la colección este increíble batimóvil de Michael Keaton ya veremos qué tal en las reseñas bueno amigos pues eso es todo por hoy no olviden que vamos a revisar cada una de estas figuras en los próximos videos no olviden que sin ustedes esto no sería posible y que para mí es muy importante que me regalen un like y que activen la campanilla para no perderse ningún video si aún no estás suscrito y te gustó el video ya sabes qué hacer los dejo con una imagen de todas las figuras juntas y no olviden que su colección siga creciendo ¡Gracias! ¡Gracias!